Al fin vemos con claridad como la propuesta del Partido Acción Nacional del Ingreso Básico Universal está teniendo eco en el Congreso de la Unión, donde los partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano y dos diputados de Morena, la diputada Villavicencio y el diputado Porfirio Muñoz Ledo están impulsando para que todos los mexicanos, las familias mexicanas tengan un ingreso vital de tres mil doscientos sesenta pesos aproximadamente y que con esto puedan cubrir las necesidades más básicas para sus familias. Estamos en un momento crítico, en un momento de toma de decisiones y vemos cómo se está sensibilizando el Congreso de la Unión de Todas las Fuerzas Políticas a una propuesta del Partido Acción Nacional que no ha dado tregua a este esfuerzo y a esta lucha para que los duranguenses, para que las familias mexicanas tengan un ingreso en este momento de crisis económica, de crisis de pandemia. Es importante establecer que no hay ningún apoyo para personas que han perdido su empleo, para personas que no tienen para llevarle los alimentos a sus familias y que este ingreso básico universal precisamente va a poder hacer posible que los padres de familia, las madres de familia puedan satisfacer las necesidades de sus hijos. Hay países como España, Alemania, Estados Unidos, inclusive países de Latinoamérica que ya lo están aplicando y que bueno, lo que se propone es primeramente satisfacer las necesidades básicas de los duranguenses y de los mexicanos, pero segundo reactivar la economía en el mercado interno para que haya consumo sobre todo de alimentos de lo más necesario en beneficio de todos los duranguenses.